En el día de hoy recibí la Jefatura de Comisaría Playa, mi antecesor, el comisario Carlos Monjes, también se fue a hacer cargo de la seccional tercera Trelew. Me acompaña en esta conducción a su comisario Valeria Salabarría, que es la segunda jefa designada por Jefatura de Policía, quien reemplaza a su comisario Carolina Pauli, que va a cumplir idéntica función en la comisaría de la ciudad de Raúl. En cuanto al personal, continúa el mismo, estamos a esperas de los refuerzos, seguramente del tema del personal recientemente egresado, tanto de oficiales o suboficiales, pero en líneas generales el personal es el mismo. En mi décima jefatura me desempeñé en casi todas las... Me faltaba esta comisaría para cumplimentar el área de operaciones o lo que vendría a ser la unidad regional de Raúlson, que se encierra en lo que es el área de operaciones, pero después en Comodoro, Madrid, Nesquel, en varias comisarías del interior, la comarca, la meseta, he recorrido gran parte de la provincia. Recientemente estuve en la Secretaría de la Dirección de Recursos Materiales acompañando a la directora, el comisario general Sandra Bazán, así que fue una experiencia muy buena también.